Ya le traigo las vueltas. Oigan, abran. Oiga, oiga, señor, mis vueltas. ¡Señor! Ay, ya, ¿qué es la golpeadera? ¿Usted cree que aquí hay portero o qué? Era con usted. Bueno, ¿y qué? ¿Qué era la fan? Yo soy la persona que viene por la pieza que usted está arrendando. Ah, usted fue la que llamó esta mañana. Sí. Pues pase, a ver. ¿Va a entrar? Espera un momento que va a recoger esto. ¡Ay! ¡Oiga! ¡Oiga, mi televisor, ladrón! ¡Señor, ayúdeme que me robaron! ¡Ay! ¿Y ahora qué es el escándalo? ¡Oiga! ¡Va a entrar! ¡Va a llevarlo a mi televisor! Ay, mi hijita, yo no tengo todo el DJ si ve allá. Perdió. ¿Ve? Eso le pasa por dar papaya, mi hijita. ¿Quién la manda a hacer tan despabilada? ¡Avíspese, avíspese! ¿Y esta es la habitación? Pues claro que sí. ¿Qué creyó, que era la cocina o qué? No, no, yo no estaba pensando eso. Lo que pasa es que me imaginé algo mejor, pero esto está muy deteriorado. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería por el precio que le estoy cobrando? Estoy segura que en todo este sector no va a encontrar algo así de barato como esta pieza. Esto parece una ratonera. Ay, no, hijita. No, 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 vea. Si lo que quiere es un hotel de cinco estrellas bien pueda, váyase. ¿Entonces qué? ¿Se va a quedar o no? Porque lo que tengo es gente detrás de esta pieza. Pues sí, me quedo. ¿Ah, sí? Plata, hermano, y lo demás dónde sabemos. Vamos por aquí. Una persona como yo, que siempre lo había tenido toda en la vida, había tenido todas las comodidades, yo nunca me imaginé terminar en algo como eso. Daniela, ¿a qué te dedicabas anteriormente? Yo era empresaria, tenía un negocio y estaba comenzando a hacer una marca de joyería muy importante. ¿Y no te fue bien? No, al principio me fue muy bien, lo que pasa es que quise después ampliar el negocio, que llegara a otras ciudades y me metí con inversionistas nuevos, pero lo único que hicieron fue dejarme en la calle. Es que cuando uno tiene un negocio propio no puede dejar el tema financiero en manos de los demás, ¿por qué pueden pasar esas cosas? Lo que pasa es que de eso me di cuenta demasiado tarde, ya después no tuve dinero para pagarle a los acreedores y entré en quiebra, perdí todo, hasta me tocó vender mi casa. Mis amigos de un momento a otro se desaparecieron por arte de magia y no tuve más opción que buscar un lugar a donde ir. Daniela, ¿y cómo hace una mujer como tú, acostumbrada a tantos lujos, para terminar viviendo en un lugar como este? Todo pasó muy rápido, así que yo no tuve la posibilidad de pensar en nada, me tocó entregar la casa inmediatamente y la única opción que vi fue buscar en un clasificado una habitación. Como la vi tan económica, yo simplemente dije que la quería, pero nunca me encargué de ir a mirar antes y obviamente cuando llegué a ese lugar, pues mi sorpresa no esperó. Yo no tenía dinero, no tenía más opciones de nada, así yo me resistiera a estar en ese lugar, tenía que hacerlo. Eh, doña Carmenza. ¿Qué, ahora qué mosca le picó? No quería saber quién es esa pelada que entró. Ah, sí, la nueva inquilina. ¿Como por qué? No, simplemente curiosidad. Eh, curiosidad, ¿no? Mucho cuidadito, Fercho, no le vaya a echar el ojo, no me la saque espantada como hizo con la Gladys. Tranquila, nada de nervios. ¿Quién es la muchacha? La nueva inquilina. Qué raro que una mujer así venga a parar acá, ¿no? Cierto que tiene pura pinta, hija de papi, mami. ¿Quién sabe por qué pararía en este sitio? Dios que me la puse en el camino para que yo la cuide. Ay, Fercho, no vaya a empezar otra vez. No vaya a empezar usted a regañarme a toda hora, pues, que yo soy muy grande, yo sé cómo me comporto. No, es que usted siempre hace lo mismo con todas y termina metido en problemas. Yo no tengo la culpa que esos angelitos caigan en mi camino. Sí, yo sé, señor, pero es que le estoy diciendo que en este momento no tengo la plata. No, no, yo no me la voy a perder y tampoco se la voy a robar, simplemente le estoy pidiendo un tiempo más para poder reunirla. Mire, ¿por qué no hacemos una cosa, sí? Señor, pero escúcheme, hagamos una cosa. Aló. Aló. Buenas. ¿Usted quién es? Su vecino. Mucho gusto, Fernando Convita, para servirle. La gente de confianza me llama Fercho. ¿Qué es lo que quiere? Nada, vengo aquí a ofrecerle mis servicios. O sea, cualquier cosa que se le ofrezca, ya sabe que puede contar conmigo. Bueno, mi reina. Yo no soy la reina de nadie. ¿Y sabe qué? Si yo tuviera que contar con alguien, no sería con usted. Váyase de acá. Tranquila, tranquila, pues, gomelita. Váyase de acá. Tranquila, tranquila, eh. Raquita tan picadita usted. Ay, chao, chao. Oiga, aquí su hermana me está contando que le está echando los perros a la gomela esta. Ah, eso es mucha zapa. Uy, qué agresividad. ¿Pero qué? ¿Le fue tan mal que llegó así el sábado o qué? Uy, papito, usted sabe que entre más bravo el toro, mejor la correa, mía. Señora. Dígame si no está muy buena, pues. ¿Y ahora qué quiere? ¿Cuál es el baño que yo voy a usar? El baño que su merced va a usar. Y el que usamos todos aquí, ese que está allá atrás, mi hijita. ¿Cómo así? ¿Solamente hay un baño? ¿Cómo así? ¿Es que entonces quería baño privado con jacuzzi y todo? Pues, obviamente que aquí no lo voy a encontrar, pero por lo menos estaba esperando que tuviera un baño para mí sola. Realmente me parece de quinta tener que compartir el baño con toda esta gentusa. Oiga, ¿y es que usted qué? ¿Tiene nalguitas de oro? ¿Para que no pueda compartir el baño con nosotros o qué? ¿Perdón? ¿Y es que acaso a quién es usted como para meterse en lo que no le importa? Él es mi sobrino. Ah, ¿su sobrino? De razón la falta de clase. Mire, ¿sabe qué? Si no le gusta ni la gente ni el lugar donde vive, bien pueda ábrase y no la venga a montar. Definitivamente fue lo peor que me pudo haber pasado. Es que yo no me soportaba a esa gente. Era lo peor que me había pasado en la vida. Bueno, pero eso también era consecuencia de tu comportamiento pedante. No, 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 no. Es que una cosa es como era yo y otra muy diferente es la imagen que ellos me dejaron, que eran nada más de unos rateros. Perdóname, Daniela, pero tú no podías juzgarlos a ellos de esa manera. Los muchachos de la pensión no te habían quitado nada como para que tú los tuvieras en ese concepto tan denigrante. ¿Y yo qué podía esperar de una gente que desde un principio, desde el primer día que llegué, me robaron una cantidad de cosas? Esa era la única imagen que yo podía tener. Bueno, pero es que tú no puedes juzgar a todo un grupo de gente por una mala experiencia. Eso no es justo. Bueno, pues independientemente de eso, mi imagen hacia ellos en ese momento no iba a cambiar. Además, cada cosa que pasaba me generaba más fastidio. Uy, pero qué rico. Es un morboso asqueroso. Mami, el hecho de que admire la belleza y las obras de arte no tiene por qué decirme morboso. ¿Qué porquería? Venga. ¿No quiere que la enjabone? Mire, ¿sabe qué? Más bien, ¿por qué no se larga y va y se lava la boca que le huele espantoso? Bueno, tampoco me meta al rancho, mamita. Entonces, déjeme meter al baño. Si es así bravita en la arena, ¿cómo será en la cama? ¡Qué pena! Pero si nadie va a utilizar el baño, yo sí estoy de... Oiga, señora, pero es que yo no estaba aquí. Necesito bañarme. Vamos, si yo la llevo a jabonarse en el lavadero. Venga, mamita. Déjese pasar el estropajo por esa faldita. Uy, ¿eso? ¿Por qué he levantado tan temprano? ¿Que no le gusta o qué? Usted siempre duerme hasta el mediodía. Ah, detalles que lo motivan a uno a levantarse temprano y aprovechar el día. ¿No será que ese detalle es la muchachita esa? Es el azare. Más bien, ¿cuadre esa ropa que no tengo camisas para mañana? ¿Para dónde va? A verme con Davey. ¿Necesita algo? No. Jamie. Señora. ¿A usted qué le parece la nueva inquilina, ah? Señora Carmen, si usted sabe que a mí no me gusta meterme en la vida de nadie y que cada quien viva su vida como quiera. No, sí, claro. Yo pienso lo mismo, sí. Lo que pasa es que a mí sí me parece que esa niña tiene como muy subiditos los humos. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el alboroto? Pasa que me parece el colmo que en esta casa no haya agua caliente. Ay, no, mi hijita. Ay, sí de malas. Con lo que se cobra aquí escasamente alcanza para pagar el recibo como llega normalmente. ¿Ah? Ya, señora Carmenza. No, 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 señora. Lo que pasa es que aquí la niñita quiere vivir como una princesa. Pues que se vaya para un palacio, más bien. De esa ducha salen témpanos de hielo. Ay, pues apenas para usted que se quede la última gaseosa del desierto. Ay, bueno, ya, dejen la peleadera. Póngase esto para que no se congele. Vamos. 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 ¿Y por qué tantas atenciones? Para nada. ¿Qué quiere o qué está buscando? Dejé la prevención, ya le dije que no. ¿Y entonces? La entiendo. Se debe sentir súper mal. Una mujer como usted, con todas las incomodidades a las que los pobres estamos acostumbrados. ¿Una mujer como yo? Sí. Se le nota en la cara que tiene plata. Y pues, realmente, nadie viene a pedir posada aquí así, con las pintas todas elegantes que usted usa. Claro, lo que pasa es que como usted se dio cuenta que yo soy adinerada, entonces cree que le tengo que ayudar o vino a pedirme ayuda. ¿Qué? Pues no. Aunque usted no lo crea, nosotros no hacemos eso. ¿Qué? O nada, simplemente es llevarle eso a mi cucha y listo. Bueno, así sí. ¿Por qué no me va a gastar todo el día por allá y llegar acá en la noche? Ay, pero con tanto que le gusta la calle y ahora no quiere salir. ¿Qué pasa, Ferchito? Nada, ¿por qué? ¿Qué está pensando? Ah, el frito se come y gallina lo pone, Ferchito. O sea, lo bien lo que usted quiere es quedarse aquí con la nenita, ¿Qué ha sido que haciéndole compañía? Pues tampoco, ni que fuera la única hembra del barrio, pero... Sí, ¿cómo no? Pero sí, claro. Pies esa elegancia, rey. ¿La princesita para dónde vas? Si es que me gusta. ¡Masita! Un bombón. Ya, Ferchito, ya deje estar parándole, ola, esa pelada que viene engreída, así es. Vale, camine. ¿Qué tal, Mauricio? Con que aquí es donde vive la Danielita esa, ¿eh? Definitivamente no hay lugar en el mundo donde se me pueda esconder. Por lo visto no tenías intenciones de revelar por qué estabas viviendo en esa pensión, ¿no? Lo digo porque, pues, por cómo trataste a Jamie, ¿no? No, yo no quería que nadie se diera cuenta que estaba en quiebra. Bueno, pero eso no es pecado, eso le puede pasar a cualquier persona. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero yo no quería que nadie supiera que yo tenía una deuda que no me dejaba dormir. ¿De qué deuda hablas? Una deuda muy grande. Me metí con esta gente que hace préstamos por unos intereses altísimos. Uy, no. Con la cantidad de condiciones que ponen esa clase de prestamistas es bien complicado cumplirles. Exactamente. Y ya llevaba un par de meses que no les había podido responder con la cuota. Bueno, pero tú no te podías quedar ahí un día en el problema. Tenías que hacer algo para solventar tu situación económica. Claro, y lo estaba haciendo. Y ese día salí y busqué en todas las empresas, las vacantes que vi en el periódico, pero... ¿Qué me falta? ¿Cómo le va, niña? ¿Cómo está precisamente la deber a buscar? ¿Ah, sí? ¿Y eso como para qué? Pues, ¿cómo le parece que acabo de llegar y hay una gotera encima de mi cama? Entonces le iba a preguntar si eso lo va a arreglar usted o tampoco. ¿Ah, sí? ¿Cómo le parece que se rompió un tubo? Ay, no me diga. Tan raro que se dañe algo en esta pocilga, ¿no? ¿Y qué era lo que me iba a decir? No, pues, como todos somos los afectados, no solamente usted, niñita. Pues, entre todos nos toca pagar la reparación, así que yo venía a ver si usted podía colaborar con algo. Claro, si es que quiere dormir sin gotera esta noche. Claro, yo no daño el tubo, pero me toca pagarlo. ¡Qué maravilla! Ay, no, no, tampoco es para que haga tanto alboroto. Era solamente por si podía. Claro que si no tiene plata, pues, ni modos, no ponga nada. ¿Usted cree que yo soy igual que la gentuza que vive en esta pocilga? Perdón, pero yo sí tengo con qué responder. ¿Ah, sí? Sí. ¿Entonces que se vea? Claro que sí. ¿Sabe qué? Yo más tarde se lo doy. Bueno, ojalá sea prontico, ¿no? Porque el recibo del agua va a llegar por un ojo de la cara y ese también nos toca pagarlo entre todos, ¿oyó? Bueno, ojalá sea prontico, ¿no? No, no, ojalá sea prontico, ¿no? No, 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 es que ustedes siempre salen con la misma y yo necesito hacer ese arreglo hoy mismo. Aquí está la plata. Ay, mi hijita, mi hijita, francamente usted sí, con lo billetuda que dice que es, yo pensé que iba a dar alguito más. ¿Ah, sí? No me diga, pues, ojalá eso que le estoy dando funcione y rápido. No, pues, ¿cómo mande, mi generala? Yo, mi reina. Venga, Fercho, la plata. No, déjame para acá. Déjame la plata. No, 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 se me acabó la ticla. Déjame el billete. Fercho. Aló. ¿Cómo le va? Sí, sí, señor, yo sé, pero todavía no he tenido la plata. Yo necesito que me dé un tiempo para reunir esa plata. ¿Mañana? A ver, ¿a usted cómo se le ocurre que yo mañana voy a conseguir toda esa plata? Hagamos una cosa, ¿sí? Aló. Aló. Ay. Ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Siga. Hola, mi reina. ¿Qué quiere? Eh, qué geniecito el suyo. Ay, mire, si viene a fregarme la vida, lo mejor es que se vaya. Espere, espere, que lo que le va a decir le interesa. ¿Sí? ¿Y acaso qué me podría interesarte usted? Es que es... Pero ya escuché un pajarito que está necesitando trabajo. ¿Quién le dijo eso? Eso no es lo importante. Lo importante es que yo tengo la manera de ayudarle. Es si usted quiere. ¿Y cómo? Mi hermana está necesitando a alguien que le ayude con el voleo en el negocio. Usted verá si se le mide. ¿Y qué negocio es? Pues, si quiere, vamos y usted misma lo ve, mi reina. Princesa linda. Hermosa. A ver, a ver, a ver. Que yo haya tomado la determinación debe... Venir con usted no fue exactamente para escuchar sus piropos tan de quinta. Mami, yo qué hago, sé la verdad. El hecho de que yo esté con gente pobre y sin clase no significa que yo lo sea. ¿Ya vamos a llegar? Sí, mira, es acá. Ven. Gracias. Que esté muy bien. Ay, la vida. Entonces. ¿Y eso qué hacen por acá? ¿Es ese negocio del que usted me hablaba? Sí, mi amor. Aquí donde usted ve a la Jamie es la dura del barrio vendiendo arepas. Ella tiene el resto de clientela. A ver, usted está loco si cree que yo me voy a poner a trabajar en un puesto de arepas como una pueblerina. Mami, no necesita el trabajo, pues. Sí, pero es que yo nunca me imaginé que usted me estaba hablando de este tipo de negocios, de un puestucho de arepas. Ey, Gómez, ¿a usted qué le pasa? Respeta que eso es un trabajo honrado. Usted no se meta, que no es con usted. No, pues sí me meto. Porque este puesto es de mi amiga, de mi parcera. Le ha costado mucho levantarlo como para que usted lo venga a tirar por el piso. Ya, David, cálmese. No, ¿cuál? Cálmeme. Esa gomela necesita alguien que le baje los humos. A ver, a ver, a ver. Usted no tiene ningún derecho a juzgarme por el simple hecho que yo no quiera trabajar en esto. Yo miro a ver en qué me empleo. Mami, ¿este es su empleo, mi amor? ¿Acaso se puede levantar la plata? No me interesa. Y si lo hubiera sabido desde un principio, créame que jamás hubiera venido. ¿Entonces qué creyó, ah? ¿Que el trabajo era gerenciando una multinacional o qué? Pues, para su mayor información, yo tengo estudios que no me permiten rebajarme en un puestucho de arepas. Pues allá ustedes sigan baladas con sus deudas, ¿oyó? Eso es problema mío y usted no tiene ningún derecho en meterse. Ya, ¿sabe qué? Si no le gustó, dé media vuelta y ábrase. Les pido un permiso. Venga, mami, venga, no se vayas, pruebe el choricito. Madre tan picada, oiga. Ni loca me iba a poner a vender cosas en la calle. Daniela, Fercho solo quería ayudarte. No, ese tipo tenía unas intenciones horribles conmigo. Bueno, de todas maneras, no era más la idea que le ayudaras a la hermana. Es que así vas a tener al menos algún ingreso. Yo, ¿cómo me iba a rebajar? Una mujer como yo, de mi clase, era una cuestión de dignidad. Pues sí, pero tú tenías que trabajar. Una cosa era lo que tenía que hacer y otra cosa muy diferente a lo que iba a pasar. ¡Esta niña, Daniela! ¡Apure, que la necesitan! ¡Ya voy! ¡Un segundo! ¡No tiene por qué gritarme! ¡Pero apure, que hay un señor aquí buscándola! ¿Qué tal? ¡Qué fastidio! ¡No tiene por qué gritarme, señora! ¿Qué pasó? Hola. ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué cree? No vendría a celebrarle sus cumpleaños. ¿Pero qué? Ni que a mí me importara la vida a los demás. ¿Cómo me encontró? Daniela, yo siempre la tengo vigilada a usted. Desde el mismo momento que usted estuvo aquí en taxi, ¿se acuerda? ¿Qué pensó que se me iba a desaparecer así como así? No, yo no soy así y ese tampoco es mi objetivo. Simplemente no he tenido plata para pagarle. Ya. O sea, ¿usted no quiere seguir viendo la cara de pendejo? Es verdad, usted no tiene por qué saber esto, pero yo no tengo trabajo. Es que a mí no me importa. Yo lo único que necesito es mi plata. Yo le voy a pedir el favor de que me dé tiempo, ¿sí? Yo le voy a pagar esa plata, pero necesito tiempo. Bueno, sí. Podemos negociar. ¿Negociar? Sí, claro. Yo le puedo dar un plazo a usted. No sabe cuánto le agradecería si hiciera eso por mí. Claro, claro. Yo le voy a dar un placito para que me pague, pero... Usted pasa una noche conmigo, ¿vale? Usted me dio cara de aquí. Deje de ser tan cretino. Que yo a usted le puedo dar plata, pero no significa que me tenga que acostar con usted. ¡Qué asco! Bueno, de alguna manera usted tiene que pagarme la plata, ¿cierto? No me voy a dejar robar. Así es que mañana mismo, por la tarde, paso por mi dinero. ¿Entendió? ¿Y eso por qué decidió cambiar de opinión? Porque necesito la plata. ¿Plata para qué? Más bien, ¿por qué no me dicen que le ayudo? Ayúdame a soplar el carbón, ¿sí? No me lo vaya a dejar apagar porque nos fregamos. Usted sí es mucha... Así no, con esto. Así. Con fuerza. Yo, mamita, duro. ¡Alto! No me las vaya a tomar, por favor. Y cójalo así. Así, vea. Yo le enseño. Así. Duro. A ver, desde acá. De aquí. ¿Entonces qué, Jamie, cita? No me digas que consiguió mucama. Sí, Daniela, ¿quién me está ayudando? Tengo el favorito de una arepa ahí. ¿Una arepita? Claro. No, 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 no. Debe que me atienda aquí la gomelita. Hágale ahí mientras yo termino de listar unas cosas. Coja esto. Siga. ¿Qué hubo? Vine a traerle lo producido del día. Nos fue re bien. Gracias. ¿Qué le pasa? Nada, no. No me pasa nada. No se siente bien trabajando conmigo, ¿cierto? Ay, yo nunca me imaginé en estas. Si yo no debiera tanta plata, no estaría en esto. ¿Dices que debe mucha o qué? Sí, quebré. Me quedé sin nada. Y quedé debiéndole plata a un tipo que me dice que me tengo que acostar con él para que me dé un plazo de pagarle. Uy, están pintados los hombres mucho abusivos. Qué desgraciado. Si quiere hablamos con los muchachos para que le enseñen a respetar. No, Jamie, por favor, no. Yo no quiero más líos. Bueno, que esté muy bien. Jamie, ¿se me hace un favor? ¿Me ayudo mientras contesto? Hágalo. Gracias. ¿Aló? Espero que ya tenga mi platica, ¿no? ¿Cómo le va? Me ha respondido, mi amor. Mire, señor, déme unos días más, por favor, ¿sí? Yo le prometo que le consigo esa plata en una semana. Oye, amiguita, ¿fue que usted me vio cara de hermanita de la caridad? Ya sabe usted cuál fue la condición que le puse para darle otro plazito, ¿no? Por favor, se lo pido. Déme una semana más. Ah. A ver, mamita. No se me gaste tanto en darme excusas. Esta misma tarde paso por mi platica. Allá, a la... Pusilga eso donde usted vive. Ajá. Y si no la tiene, pues, ¿sabe qué? Ni mejor le cuento para que... Para que no se me asuste. Ja, ja, ja. El karma de tener que aguantarme a ese tipo me estaba volviendo loca. ¿Cuánto dinero le debías? No sé, con intereses como 20 millones. Uy, eso siempre es buen dinero, ¿no? ¿Cómo lo ibas a conseguir? Porque no creo que de ayudante en un puesto de arepas lo hicieras. Es que yo no estaba trabajando en ese puesto de arepas para pagarle a Efraín. Yo estaba trabajando para poder reunir algo de dinero e irme de la ciudad. Espere, 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 espere un momentito, espere. Pero no se demore, ¿sí? Que hasta que por fin decidió dejar de sufrir en esta casa llena de ladrones y gente de mal gusto. Pues, mire, lo de ladrones no me consta. Lo de la gente de mal gusto, sí. Mire. ¿Qué es esto? Unos ahorros que tenía. No, 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 yo no puedo. Ay, no, usted lo necesita más que yo. Me llama tan pronto puedo, ¿oyó? ¿Quién es? Necesito a la mierda. Es él. ¿Qué hacemos? Venga, me pueden decir cuál es el visaje. ¿Por dónde podemos salir? Toca por el patio. Venga, pero ¿pa' dónde van? Venga, ¿pa' dónde van? ¡Le hablan! ¿Para dónde vamos? Ay, venga por aquí. Ay, y usted con todo este montón de maletas. ¡Qué horror! Espera, a ver. Ay, ay, ay. Dios. Ay, mire, ¿no le digo? Ya va, venga. Vaya. Chao, chao. Chao. ¿Pero qué, señor? ¿Otra vez acá? ¿Dónde está la muchacha? ¿Cuál muchacha? Daniela, ¿dónde está? No sé, me imagino que en el cuarto de ella. ¿Dónde es el cuarto de ella? Allá, en el segundo piso. ¿Qué es eso, Percho? ¿Qué hace ese señor acá otra vez? Yo no tengo idea. ¿Seguro? ¿Seguro que no sabe qué diablos está pasando? Pues yo sí pilla la gomela a salir de allá para allá con mi hermana. Con maletas y todo. ¿Cómo así? Oiga, señora. ¿Usted está jugando conmigo o qué? No, señor. Allá arriba no hay nadie. Venga, viejo, deje la calentura, hermano. Usted se calla, papacito, se calla. Yo le juro que no sé absolutamente nada. Yo no sé dónde está esa muchacha. ¿Usted sabe dónde está? ¿Sabe sí o no? No. Oh, mire, donde ustedes la estén ocultando, se van a meter en un problema muy grave conmigo. ¿Entendido? No. Eh, 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 eh. Quío, ¿cuál es el mensaje ahí con la nena? ¿Ah? No, papá. Lo veo. Ábrase, ábrase, ábrase. Ay, qué susto. ¿Y esas maletas? Son mías. No me diga que la reina se cansó de vivir en la incomodidad en que vivía. Oiga, gómela. ¿Sí tiene dónde ir o no? Eh, gómela, lo siento. Yo a lo bien no sabía que mi tía la había echado tan feo. Aunque mentiras con el geniecito ese que se gasta la señora, pues, todo se puede esperar. ¿Y qué? Este es mi humilde hogar, ¿qué? ¿Cómo le parece? Aquí se puede quedar mientras que consigue algo. Gracias. Y... Y ahí puede descansar, si quiere. ¿Qué, le gusta? Es una chimbación que si quiere, préndalo para que vea la imagen que da. Ese televisor es mío. ¿Usted qué hace con él? ¿Qué? ¿Cómo así que es suyo? ¡Sí! Ese televisor es mío. Yo lo reconozco muy bien. Claro que es mi televisor. ¿Cómo que es suyo si yo se lo compré a un pelado? Ay, por Dios, deje de ser tan mentiroso que usted se lo robó. Ey, a mí no me venga a tratar de ladrón. Ya le dije que se lo compré a un pelado. ¿Quién le va a creer ese cuento? ¿Usted de dónde va a sacar plata para comprar un aparato de estos? ¿Usted fue el ladrón que me robó mi televisor? Comela, ya le dije que no me trate de ladrón. Y menos en mi casa. Ya le dije que se lo compré a un pelado. ¿Qué tal esta boba? ¿Ah? No ayudándole y tratándolo mal. ¿Sabe qué? Yo no tengo nada que hacer aquí. Y le lo regalo. Eso es todo bien, váyase. Váyase, pero yo sí le digo una cosa. Esos manes que yo espanté son de cuidado, ¿oyó? Y ahí afuera pueden estar esperándola. Me tocó quedarme allí. Yo no me iba a exponer a que esos tipos me hicieran algo. ¿Y el tema del televisor? Pues, independientemente de que se lo hubiera robado o no, yo no tenía otra opción. Si quería estar bien, tenía que estar en ese lugar. Bueno, pero finalmente David decidió ayudarte, a pesar de cómo lo habías tratado tú, ¿no? Cosa que me sorprendió demasiado. Yo nunca esperé ayuda de David, y mucho menos en un momento así. Para que te des cuenta que al lado de la humildad también está el compañerismo, la amistad. Claro, pero como yo en ese momento todavía tenía mis ínfulas de Strato 25.000, no me daba cuenta de eso. Y simplemente seguía dudando de esa gente. ¿Qué es eso? Agua panela con pan. La comida favorita de nosotros los pobres. No quiero. Allá usted se muere de hambre. ¿Sabes qué, Gómela? Si usted me está diciendo que ese televisor es suyo, pues fresca. Todo bien, yo se lo voy a volver. Porque a mí no me gusta comprar cosas robadas. Lo único que le digo es que yo lo compré porque me pareció bonito. No, quédese con él. Que no, que yo se lo voy a volver. No, quédense con él. Pues, para que no pierda la plata y... Y además usted se ha portado muy bien. Eso... La gómela tiene corazón. Y yo creí que no tenía ni huesos. Pero quédese con él, todo bien. ¿Entonces qué, muchachos? ¿Cómo van las ventas? Empezando. Ay, pero Daniela me va a hacer una falta con tanto voleo que hay. Ay, Jemisita, pero si quiere le digo que se venga para acá ya. Ella se está quedando en mi pieza. ¿En serio? Sí. Es que ayer me la encontré toda perdida y pues nada, aceptó quedarse allá. Ay, menos mal usted la ayudó porque esa muchacha no tenía para dónde ir. Sí, ¿pa' qué? Pero ahí la gomelita está avanzando ya. No es tan grosera y se sonríe, por lo menos. Sí, claro. La vida le va a enseñar a cambiar y se va a dar cuenta que nosotros no somos la clase de personas que ya creen. Si es que se va a quedar a ir con usted, ¿ok? Yo creo que sí, mientras que consigue para dónde irse. Qué vieja más lámpara. Dándoselas de café con leche conmigo para terminar en ese cambuche. Leche, ¿a usted qué le pasa con mi caso? ¿Ah? ¿Cuál cambuche? Nada. Solo que ya comprendo por qué no me aceptó ninguna invitación. Claro, anda detrás del hombre. ¡Ah! ¿Qué va? Una gomela como esas que se va a fijar en mí, ¿ah? No, pues, qué coincidencia. Todas las ayudas que yo le ofrecí me las negó. Me las despreciaba. Y llega usted, abre la boca y de una se va con usted. Le vieja más guaricha. ¿Sí ve, Jamie? ¿Sí ve cómo se puso su hermano, ah? Todo celoso así porque sí. ¿Yo qué culpa tengo, ah? No le preste atención. Usted sabe cómo es él. Cuando una vieja no le para bolas, se pone todo rabón. Y eso que la gomelita no le dio la hora. Imagínese dónde se lo hubiera dado. Y además, no es mi culpa. Yo simplemente le ofrecí que se quedara ahí con esa echada que le pegó mi tía. ¿Cómo así que su tía la echó? ¿Eso le dijo? Si es que acaso no fue así, ¿o qué? Yo ando y le trabajo y ni una sonrisa. Con el otro sí se va así de bacanería. Tráfuga faltona. Entonces, ¿qué? Déjelo, déjelo, tranquilo. Entonces, todavía está buscando a la gomela. ¿Cuál gomela? A la pelea esa que usted anda buscando. A Daniela. Ah. ¿Volvió a la pensión? No, pero yo sé dónde está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Parece que Fercho se está dejando llevar por los celos. Y celos infundados, porque además ahí no pasaba nada. Pero obviamente por ese sentimiento que tuvo le generó una venganza hacia mí y por eso fue que dijo dónde estaba yo. Prácticamente te estaba entregando a ese criminal. Pero él sabía por qué te estaba buscando Efraín. No. No, no, no. Independientemente de lo que pasó en la pensión, Jamie nunca abrió la boca de nada. Exacto. Lo cierto es que él te estaba entregando a Efraín. Y si me quería hacer daño, lo estaba logrando. Pero qué niñita tan mentirosa, si yo nunca la eché. Eso fue lo que ella me dijo. ¿Ah, sí? Pues le dijo mentiras. No qué tal la muchachita tan asolapada, ¿ah? Ay, no le bastó con meterme en problemas. Sino que encima me iba a que inventar que yo la había echado de la casa. ¿Y de qué problemas habla, tía? Pues que cuando ella se fue, llegaron unos tipos a buscarla. Me amenazaron a mí con pistola y todo para que les dijera dónde estaba la muchachita esa. ¿Y qué tipos eran? ¿Yo qué voy a saber? Yo lo único que sé es que esa peladita tiene su guardado. Y claro, como aquí la señorita Alcahueta no ha querido decir nada. Yo le prometí a Daniela que no iba a decir nada y yo en eso soy muy seria. Pues, ¿sabe qué, amiguita? Que así sin yo enterrarme de las vainas hasta mejor para mí que se haya alargado de la casa. Y yo le digo una cosa a usted, David, pilas, cuidado, es mejor que la eche. Porque si no, usted va a salir perjudicado por los problemas de esa peladita. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Cállese, mamita. Cállese porque le da peor. Ay, amor, no voy a hacer más. ¡Suéltame! A ver, yo quise por usted las buenas. Pero usted no colaboró. ¿Qué vamos a hacer? ¡Sáquela! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cállese, mi amor! ¡Cállese, cállese! Tome la regla número uno para vivir en mi casa. La puerta tiene... ¡Gómela! ¿Usted por qué hizo eso? ¿Y qué quería? ¿Qué mejor a pintar la cara como un payaso así como así? No, esa gomelita se equivocó conmigo. Usted sabe que ella no quería nada con usted. Y por eso me tenía que tratar como una cucaracha. Hacerme quedar mal delante de todo mundo para después irse detrás del David. Usted no sabe lo que está pasando, Fernando. ¿Sabe qué? Cállese. No parece mi hermana, sino la de esa gomela. ¡Ah! Eh, muchachos, ¿ustedes no han visto la gomela? Es que no está en mi casa y dejó la puerta abierta. ¿Qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa? Que este resentido aventó Daniela con los tipos que lo estaban buscando. Y si usted encontró la puerta abierta, como está diciendo, fijo, fueron por ella. ¿Qué si la están buscando por algo será? ¡Ay, cállese! No sea estúpido, que usted no sabe lo que está hablando. Pues entonces cuéntenos qué es lo que se está guardando la gomelita esa. Lo que pasa es que a ella la están buscando para cobrarle una deuda. ¡Ay, pues así de malas! ¿Para qué no paga lo que debe? ¡Ay, ese tipo quiere abusar de ella! Fijo hasta la mata. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ay, si no estás, pero ni tibia! Nos vamos a meter en problemas por esa boba. ¿Sí o no, viejo, David? No, el cielo, bien el Fercho tiene razón. Yo no me voy a embalar para una deuda que nos ha tratado bien, mal. Allá de ella con sus problemas. A nosotros que nos saque esa colada, ¿sí o qué? Vale, falta azúcar. Baja ese hermano que tengo que ajustar cuentas con la hambrita. Sí, don Afroín. ¿Qué, don, mi amor? ¿Cómo se siente? Ay, perdón. Ah, sí, mamacita. ¿Qué tiene que decirme? Yo le voy a pedir el favor de que no me haga daño. Que no le haga daño. ¿Sabe qué, mi hijita? El plazo que le di para negociar ya se terminó. Ahora yo soy el que pongo las condiciones aquí. ¿Cierto? Mamacita rica. Ay, ¿pero se da cuenta? Usted no lo puede. ¿Qué voy a hacer entonces? Mire, señor, yo le voy a decir una cosa. Yo me podré haber quedado sin dinero y sin amigos, pero mi dignidad yo no la voy a perder. Pues, vamos a ver de qué le va a servir su dignidad ahora. Mi hijita. ¡Suélteme, imbécil! Ay, pero... ¡Suélteme! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Son ellos! ¡Ahí está Daniela! ¡Sí, ahí la tienen! Oiga, ¿y esa gente qué? ¡Ahí está! ¡Ostilio, me tiene que encontrar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suéltela, pelada! ¡Suéltela, imbécil! ¡Suéltela! ¡Esa mujer me pertenece! ¡No se metan en lo que no les da corta! ¡No, señor! ¡Ella te paga! ¡Yo lo que es con ellas! ¡Con todos! O se retiran o no respondo. ¿Y qué va a hacer? ¡Suéltela! ¡Me la va a tocar que nos maté a todos! A ver, pues, nos matamos todos y qué. A ver, a ver. ¡Fueganlo! ¡Dale, dale! ¡Fuélteme, carajo! Venga, bebé. ¿Qué le pasó? No le hicieron nada, mi amor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa, Percho? Percho, usted está herido. ¡Una ambulancia, Percho, está herido! ¡Pero, perro! ¡Una ambulancia! ¡Pero, perro, perro! ¡Qué pasó! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ayúdame a pararlo! ¡Ayúdame a pararlo! ¡No, no, no! ¡Ay, acostado! ¡Estira las piernas! ¡Ay, por favor! ¡Una ambulancia! Gracias a Dios, en ese momento llegó una ambulancia que se llevó a Percho para un hospital donde le salvaron la vida. ¿Y cómo fue que Percho y David llegaron hasta ese lugar si ellos estaban decididos a no ayudarte? Pues porque ellos sí tenían corazón y tenían sentimientos. Y así yo me haya comportado muy mal con ellos, se dieron cuenta que cuando una persona necesita ayuda no se le puede negar. Pero no fue una reacción de unos pocos. Tuviste el apoyo de toda la gente del barrio. Sí. Y ahí me di cuenta que así yo me haya portado muy mal con todos, ellos ya sentían que yo era parte de ese lugar y no me podían dejar sola. Bueno, Daniela, nos alegra que todo te haya salido muy bien. Ahora soy consciente de que hay personas malas dentro de los pobres, pero también hay personas malas dentro de los ricos y que uno no puede juzgar a una persona simplemente porque sea menos favorecida o pensar que es un ratero porque no tenga dinero. Bueno, pues así es, fíjate que a ti precisamente te dejaron en la calle y te quebraron personas de tu mismo estrato social y no te robaron con una pistola, pero igualmente lo hicieron y te dejaron sin nada. Sí, es totalmente cierto. Y bueno, pues ahora todavía sigo en el barrio, estoy tratando de salir adelante, pero más consciente de que a las personas no se les mira por si tienen o no tienen dinero, sino se les valora por lo que es. Eso es lo más importante, que hayas entendido que los seres humanos no valen por lo que tienen, sino por sus valores, lo que llevan por dentro. Y ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos. Doña Carmenza, Jamie, Fercho, David. Ellos son mis parceros, como dicen. Gracias. 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 Gracias.